hasta ahora. Bueno, pues nada, bienvenidos a esta noche despierta. Vamos a hablar hoy de los 10 enemigos de la autoestima. Y creo que por ahí detrás acaba de pasar mi gata, no sé si la habéis visto, porque es ponerme a grabar vídeos y les da por empezar a pegar salto por la... Mira, mira, por ahí va. Por ahí va, por la estantería de detrás. Bueno, bueno, pues estoy preparando el taller de autoestima que vamos a dar online este sábado y es curiosísimo porque estaba haciendo el PowerPoint y pegué una fotografía de una guerrera, de Wonder Woman, para un poco hablar del arquetipo. Y se activaron una serie de temas con mi hijo, con mi hermana, familiares. Justamente ese día que tocaba a mi hijo al piano y total, que dejé eso ahí. Hemos tenido aquí un proceso familiar de recolocamiento de la autoestima, del poder y de tal. Y luego cuando volví y abro el ordenador para seguir, me veo que se me había quedado justo en el chakra del plexo solar. Y pensé, qué fuerte es el sistema de chakras y la conexión que tenemos con el ser, ¿no? Que nos ponemos a querer trabajar el chakra del primero y de pronto nos viene una multa, nos quedamos sin dinero. Nos ponemos a trabajar con la sombra y de pronto se nos manifiesta toda la sombra en forma de electrodomésticos que no funciona. Nos ponemos a trabajar con la autoestima y la vida te trae una situación de colocar el poder, de ser asertivo con el otro y contigo. Bueno, fue brutal. Y cuando abrí de nuevo el ordenador para seguir, digo, ya lo entiendo. O sea, justamente he puesto la guerrera y la vida ha dicho, espera, espera, verás tú, verás tú. Que vas a trabajar un poquito a ver si tienes la autoestima y el poder personal bien colocado. Bueno, hoy vamos a ver diez cosas que son enemigos de nuestra autoestima. Evidentemente que no hay solo diez. Podríamos hacer una lista larguísimas de actitudes mentales, verbales, físicas, mentales, emocionales, que día a día nos restan poder, nos desempoderan y nos minan nuestra energía. Todos habréis experimentado el hecho de estar con una persona y al irse, sentiros fatal, tristes, de bajón y no saber muy bien por qué. Y normalmente es porque esa persona nos ha o bien robado energía o bien bajado la vibración o sembrado la duda o nos ha devuelto una baja valorización de nosotros mismos o nos ha recordado algún miedo o alguna cosa que nos baja la autoestima y el poder personal. Entonces vamos a ver algunas de las que yo he recogido aquí, pero estoy segura de que se os pueden ocurrir muchas más. Entonces, bueno, si se os ocurren, pues como luego compartiremos este vídeo en el YouTube y lo compartiremos en las redes, pues si queréis escribir distintas otras formas que se os ocurren de perder autoestima, pues fenomenal porque así iniciamos un diálogo y yo también respondo y podemos hablar y entre todos recoger todo aquello que es enemigo de la autoestima para estar conscientes y no repetirlo en nuestro día a día. Y de esa manera que podamos ser un sumatorio de la autoestima. Fijaos que a mí hay una frase que me gusta mucho que la oí hace muchos años cuando empecé a trabajarme el crecimiento personal y el autoconocimiento y era que nos dijeron que la autoestima, tenerla o no tenerla, es como estar embarazada o no estarla. Tú no puedes estar un poco embarazada, no puedes estar embarazada a medias, o estás embarazada o no estás embarazada. Pues la autoestima funciona igual. Tú no puedes tener un poco de autoestima. Tú tienes autoestima, es decir, te valoras, te aprecias y te quieres o no tienes autoestima. Te desconoces, no te valoras suficiente, no sabes quién eres y por lo tanto no cuidas de ti y te proteges como debieras. Entonces, una vez que ponemos esto en perspectiva, pues he creado un test para que podáis evaluar en qué punto estáis. Y algunos que ya lo habéis hecho, que está en mi web, en el blog de mi web, está puesto el test para saber cuál es tu nivel de autoestima y me habéis dicho algunos, es que es todo o nada, blanco o negro, es cero o uno, no puedo poner un 0,5. No, porque hay determinadas actitudes que hacerlas quitan la autoestima y no hacerlas suben la autoestima. Y no hay términos medios, ¿vale? La autoestima es un absoluto. Es que yo o me quiero o no me quiero, o me pongo por delante y soy el centro de mi vida y sé que tengo que nacer y morir conmigo y en base a quien soy vivo o estoy descentrado de mí, desempoderado de mí, viviendo hacia afuera. Entonces, soy una víctima de lo externo. Y es así, cero o uno, ¿vale? El primer enemigo de la autoestima tiene que ver con los estereotipos del cuerpo físico. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual se nos vende una imagen de modelos, tanto femeninos como masculinos, arquetípicamente perfecta y sustancialmente falsa, ¿vale? Porque resulta que hoy día todas, por no decir casi todas, todas, las fotografías de famosos, famosas, heroínas, modelos, cantantes, etcétera, no sólo están con un estudio del color, maquilladas, vestidas, peinadas y colocadas en su mejor iluminación, faceta, momento, luz, sino que además están retocadas, quitada la celulitis, las bolsas, las ojeras, incluso rellenado el pelo de las calvas con relleno. O sea, que nos estamos queriendo ajustar a un estándar de belleza impuesto desde fuera falso, donde no hay personas reales. Y entendemos el cuerpo físico como una máquina que debería ser perfecta, parecida a lo que vemos en las fotografías. Nos enseñan a compararnos, pero ya no nos estamos comparando, como por ejemplo en la época que yo era jovencita, que estaba por ejemplo Marilyn Monroe, que tenía una talla 42-44 y era una mujer con sus curvas y era una mujer normal que resultaba atractiva por sus gestos, por su personalidad, pero no era tanto un estándar de belleza y sin embargo resultaba absolutamente seductora. Eran personas reales que tenían su personalidad y el cuerpo era la carcasa que mostraba esa gran personalidad. Hoy en día nos queremos ajustar no a personas reales, sino a imágenes retocadas, con lo cual evidentemente el cuerpo no está a la altura, el cuerpo tiene sus fallos, sus defectos. Incluso en algunas famosas el cuerpo que sale no es el de ellas, el culo que sale no es el suyo, es el de una modelo. Entonces tenemos que ser conscientes de que entramos en una lucha con nuestro cuerpo en una no aceptación. Esto es un enemigo de la autoestima. Lo primero que habría es que amar el cuerpo físico, sacarle el mayor partido a nuestros defectos según el estándar, valorar la carne que tiene, la energía que tiene, las células que respiran, los órganos que funcionan, las piernas que nos llevan a sitios y verlo como una carcasa de nuestro ser, que una vez está el ser metido dándole luz, podemos resultar absolutamente atractivos y guapísimos. Cuando miramos solamente la imagen estática, normalmente tendemos a juzgar y a ver lo feo. Y sobre todo las mujeres lo hacemos muchísimo. Entonces el primer enemigo de la autoestima es la lucha con no aceptar nuestro cuerpo tal y como es y amarlo y ver la belleza que hay en él. Después el segundo enemigo es que nos enseñan desde pequeños a valorarnos en función de cómo nos valora el entorno. Somos evaluados desde muy pequeños por un adulto en el colegio. Nos dicen cómo tenemos que ser y buscamos, nos educan a buscar la aprobación de fuera. Cuando las personas me dicen que tienen baja autoestima es porque están valorando su valor en base a lo que les devuelve el entorno. Y cuando yo les digo que uno decide valorarse y quererse como un acto, decido quererme y valorarme y que soy válido y valioso y que importo y que aporto al mundo valor y decido el valor que quiero aportar al mundo, estoy decidiendo tener autoestima. Cuando no sé si soy valioso y tengo que ver si los demás me valoran, estoy decidiendo que no soy valioso. Este es el punto. El tercer enemigo de la autoestima es el desconocimiento profundo de nosotros mismos. Como los ojos miran hacia afuera, los oídos oyen lo de fuera y los sentidos están pensados para ver el mundo exterior, no nos enseñan desde niños a entrar dentro, a ver quién somos, qué sentimos, qué pensamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y desde muy pequeños nos están diciendo si somos guapos, si no estamos guapos, si tenemos que vestir así, si tenemos que vestir así, mamá no te quieres y haces eso, mamá sí te va a querer. Y entonces entramos a nosotros sentir que no sabemos quién somos por dentro, sabemos quién esperan los demás que seamos, pero no sabemos realmente quién somos. Y muchas personas vienen a mi consulta sin saber cuáles son sus dones y creyendo que son alguien tímido y alguien aburrido simplemente porque generaron esa imagen a base de callarse cosas porque vivieron en un entorno tóxico y hostil. Y cuando les hago ir atrás recuerdan que de niños eran divertidísimos y con una alegría y una creatividad increíble que en algún momento les fueron cortadas. Entonces tenemos que entender que no sabemos realmente quién somos y desde luego no sabemos quién podemos llegar a ser. El cuarto enemigo de la autoestima son las dietas. Ahora mismo hay una moda de comer bien, comer sano, que se ha convertido, y fijaos que yo enseño a comer de manera saludable, pero se ha convertido en una manera de autocastigo, de autoboycott y de autotortura y es un maltrato continuo y un autojuicio continuo de lo hice mal, lo hice bien, me comí el arroz, pero luego me comí la chocolatina y es un continuo enjuiciamiento de nosotros mismos y desde una perspectiva errónea. Cuando lo que hay que tener es un equilibrio y una perspectiva de por qué quiero comer sano, realmente que es sano, que me sienta bien y qué margen tengo para disfrutar de otra serie de cosas que la vida nos ofrece, que ojalá tuviéramos todo saludable, pero por ahí hay cosas que a veces hemos comido y nos apetecen y tenemos que regular la cantidad de ellas que nos podemos permitir para no deteriorarnos, pero desde luego no juzgarnos continuamente que lo estamos haciendo todo mal. Después, otro punto es dar prioridad a lo que espera el otro de nosotros que a lo que nosotros queremos y voy a poner un ejemplo, además uno un poco así potente, porque hay muchas ocasiones en las cuales nosotros decidimos que es mejor complacer al otro y nos autocontamos la mentira de que realmente queremos eso pero debajo de que queremos que el otro esté feliz, lo que tenemos es un miedo a que el otro si no está satisfecho nos deje. Por ejemplo, las mujeres con las relaciones sexuales, cuando la pareja o el compañero tiene más necesidad y a nosotras no nos apetece y bueno, se va a sentir insatisfecho, lo mismo busca otra o lo mismo me deja de querer y venga, pues hacemos lo que quiere el otro en vez de lo que queremos nosotros. Puede ser en las relaciones sexuales, puede ser en ver una película cuando lo que queremos es ir a cenar, puede ser en decir que sí y hacer algo por alguien cuando realmente queríamos hacer otra cosa, pero estamos poniendo lo que el otro espera de nosotros por delante de lo que nosotros queremos. Y no es que haya que ser un egoísta que haga siempre lo que él quiere o que alguna vez no podamos valorarlo y al final lo hacemos y lo disfrutamos, sino que deberíamos cuando realmente es algo que no queremos, plantearle al otro lo que sentimos y llegar a acuerdos porque si lo hacemos continuamente nos volvemos en alguien que está interpretando que está en segundo plano y la vida nos va a poner siempre en segundo plano. Y esto nos va desempoderando y nos va haciendo sentir que no nos queremos a un nivel muy inconsciente, pero esto es un sumatorio de veces que yo me traicioné a mí mismo, por lo tanto no me quiero, por lo tanto no merezco. Después, el enemigo número seis es el juicio y la crítica. Cada vez que juzgamos y criticamos a otro, estamos incorporando un personaje enjuiciador y crítico que nos va a enjuiciar y a criticar con la misma dureza a nosotros mismos. Convertimos el juicio y la crítica hacia el otro en una tortura de autoexigencia para no ser como el otro hacia adentro. Entonces, esto de que el dedo que señala afuera los otros tres señalan para ti, quiere decir que así como yo juzgo y critico con dureza al de fuera, así de juicio y de crítico soy conmigo por dentro. Entonces, esto es un enemigo de mi propia autoestima. No solo hace daño al criticado, sino que me está haciendo a mí tres veces más daño. Después, el victimismo y la queja. El poder personal consiste en que yo soy un ser con poder para cambiar mi vida, con poder para decidir, para crear mi realidad. Que yo soy un ser libre, que si estoy en un trabajo con una pareja es porque lo he decidido. A lo mejor lo he decidido por el miedo, a lo mejor lo he decidido desde el inconsciente, pero lo he decidido y mañana puedo decidir lo contrario. Y mi vida cambiaría. Me tendría que asumir las consecuencias. Pero tenemos que partir de la base de que estamos decidiendo cada día y eligiendo. Podríamos de cada opción coger otras diez. Somos libres y somos seres soberanos que deciden. Cada vez que utilizamos el victimismo para culpar al otro o la queja para quejarnos del entorno, estamos perdiendo poder. Estamos cediendo el poder fuera. Si es el otro el que me ha causado daño, el otro tiene el poder. Yo soy una víctima. Si soy víctima no tengo poder para cambiar. Y lo mismo con la queja. Si me quejo es porque no puedo hacer nada para cambiarlo. Y si estoy en la queja no estoy buscando soluciones. Fijaos, para mí, para la consciencia y el ser, para mí el planeta Tierra y la sociedad que tenemos, es como una especie de juego de consola. Es como un programa que venimos a aprender, a jugarlo. Como un juego, este juego de Mario Bros, que salen setas y salen tortugas con caparazones. Lo habréis visto. Tú entras a una pantalla y empiezan a salir todos los enemigos, todas las dificultades. La lava, las tortugas, las setas. Tendría sentido si yo me he metido a probar este juego para aprender a saltar las tortugas, a matar a las setas y a esquivar la lava que me cae. Tendría sentido que me queje mientras todo me cae encima y me queje y me queje y me queje y no disfrute del juego. Para el ser no tiene ningún sentido la queja. Esto es el ego al que le encanta. Entonces, si yo me he metido a jugar al juego, si no me gusta, apago la consola. O juego a otra pantalla. O busco una pantalla que me divierta. Pero busco una solución. Lo inteligente cuando la vida te trae dificultades no es quejarte, es aprender a saltarte las tortugas, matar las setas, esquivar las bombas de lava. Entonces, hemos venido a aprender a través de los enemigos, de los obstáculos o de lo que la vida nos traiga, el viaje del héroe. Hemos venido a forjar ese guerrero con poder para cambiar las cosas. Y cuanto antes te des cuenta y lo logres, mejor va a ser tu vida y más vas a disfrutar de este juego de consola. Porque entonces podrás divertirte adquiriendo habilidades. Entonces, quedarse en la zona de confort quejándose no es una opción divertida. Es una metáfora que yo siempre pongo que me gusta mucho. Después, además, la queja financieramente es un suicidio. Las personas que se quejan se empobrecen. Entonces, yo cuando recuerdo que cada vez que me quejo es como si por un agujero de mi bolsillo se cayera el dinero, he decidido no quejarme. ¿Vale? Luego, ¿qué más? Tengo aquí, me quedan tres. Entonces, no expresar lo que pensamos y sentimos por miedo a herir a otros o por evitar el conflicto. A ver, no se trata de ser un bocazas que va diciendo lo que piensa y diciendo a los demás. Pero tampoco se trata de callarte continuamente lo que sientes, otorgándole la razón a los demás sobre ti y sobre cosas que no son cuestionables y que no son tolerables que alguien diga de ti. Y no es tolerable que tu pareja o tu madre te critiquen minimizando tu valor o opinen sobre cómo deberías ser o te digan cuánto vales o qué poco vales. No es tolerable que una persona te defina porque no está en tus zapatos y no tiene ni idea de lo que tú has vivido. Y mirad, hasta las personas que creen conocernos no tienen ni idea de lo que hemos estado sintiendo desde el día en que nacimos. Realmente, a veces no nos conocemos ni nosotros mismos no permitas que nadie te defina, te diga lo que eres y te quedes callado. Expresa un, esa es tu realidad, desconoces quién soy. O sea, pon un límite asertivo, con respeto. No entres al trapo, pero tampoco permitas que te traten como una víctima o que te compadezcan cuando no mereces compasión o que te hagan tragarte cosas con las que no estás de acuerdo. Porque entonces estás continuamente cediendo y cediendo y cediendo. Y yo estoy hablando de montar la bronca. Estoy hablando de decir, esa no es mi realidad, es la tuya. Y por lo menos, asertivamente, a nuestro inconsciente le estamos diciendo, yo me expreso y expreso mi verdad. Esto es importante para el guerrero interior. Luego, culpar a los demás de lo que nos pasa en lugar de ver cómo hemos generado esa situación. A mí me pueden estafar y puede que el estafador sea un capullo. ¿Vale? Perfecto. Me ha pasado, he dado con un listo, me ha engañado. Me ha dicho que me iba a hacer una web y luego no me la he hecho. Esto me pasó el año pasado. Pero la cuestión no es, pobrecita, yo me ha pasado esto. La cuestión es, ¿qué aprendizaje tiene esto para mí? ¿Qué puedo hacer en el futuro para evitar que me pase? ¿Y desde dónde lo generé? ¿Qué parte de mi ego me hizo no ver la realidad de ver el tipo de persona que yo tenía ahí? ¿Por dónde entró esa persona que no vibraba en la energía que yo estaba necesitando? Y cuando te das cuenta de por dónde entran estas cosas, entran por un resquicio de ego que estamos todavía en él viviendo. Porque al ser no le pasan estas cosas con tanta frecuencia. ¿Vale? Entonces, no es que lo generaste tú, mira, que hiciste mal. No. Es, miro desde qué lugar pude atraer esto, independientemente de que el otro sea un desgraciado, y miro de qué manera puedo evitar que me vuelva a pasar. De esa manera recojo mi poder y digo, esto me pasó, he aprendido la lección y ahora voy a estar a salvo. Y el guerrero ha aprendido a esquivar una bala o una flecha, porque los guerreros aprenden de sus errores. Entonces, dejo de estar lamentándome por lo que pasó y me sirve como una gran lección de vida. Esto le da la vuelta totalmente a lo que ha pasado. Y ya nos queda el último, que es ya lo que tenemos que hacer todos los días. Dedicarle tiempo a lo que nos hace felices. Ya sea darle un beso a tu gato, aunque él no quiera. Yo es que le tengo al mío muy, demasiado le quiero. O jugar un rato con tus hijos a la consola, o leer un libro, escuchar una canción, darte un masaje en los pies, lo que sea que te guste. Porque si no, el ser se va muriendo en una vida triste y infeliz. Fenomenal, fenomenal. Has dicho verdades importantes. Aquí me he quedado pensando, ¿no? Es que dijiste una frase que me ha tocado, ¿no? El hecho de que dicen, incluso aquellas personas que están tan cerca de nosotros y que nos quieren, porque en realidad nos quieren, nos conocen de verdad. Y ellos creen desde sí, desde su posición, que nos conocen, que nos conocen muchísimo. Pero es que no han estado de verdad en nuestros zapatos. Solo nosotros sabemos lo que estamos sintiendo. Yo vivía algo similar hace unos años, que estuve mal. Que estuve, fui al médico y el médico me dijo que estaba con una ansiedad muy elevada y que estaba al borde de una depresión. Y me acuerdo que cuando se lo conté a alguien que me quiere mucho y muy cercano a mí, y dijo, pero le exageraste, ¿verdad? ¿Sabes? No entienden cómo tú estás, de verdad, por dentro. Exacto. Y pues me quedo con esa frase, ¿no? Es tan cierta y tan verdadera. En este tema que os digo que he tenido, que se me ha activado justamente la autoestima, que hemos tenido aquí mogollón familiar con lo típico, que surge una situación, ya pierdes los nervios porque ya no lo toleras más, y ha surgido una conversación. Y justamente estaba ayer hablando con mi hermana, contándole cómo yo viví mi adolescencia, y claro, ella tenía una construcción de una imagen de una diana que no se corresponde con lo que yo sentí. Claro, ella se quedó como diciendo, es que claro, yo no te veía así. Y claro, a un día de hoy como adulta, ella me quiere muchísimo, me apoya en todo, pero a un día de hoy ella a veces reacciona a la imagen que ella tenía de mí y no a lo que soy. Y entonces creo que ayer, gracias a esto, hemos tenido otro punto de conocimiento. Las relaciones realmente evolucionan así cuando se superan estas crisis. Y normalmente son por esto, porque el otro te ve como él te ve, pero a la que realmente hace falta hablar mucho para llegar a una intimidad real y que realmente se pongan en tu piel y digan, pues es verdad, no te estoy juzgando de alguna manera, de una manera, pero tú eres otra cosa. Por eso muchas veces me decepcionó, no, es que tú te hiciste una película de cómo era el otro, pero vete tú a saber lo que el otro estaba viviendo dentro. Claro, ahí está el juego de las expectativas. Eso es. El juego de las expectativas, así que bueno, a mí me ha gustado mucho todo lo que has dicho. Te alegro. Me he quedado ahí con varias cositas y tenemos preguntas, ¿eh? Tenemos preguntas, vamos a ellos. Dice Beatriz García Gómez, dice, tengo autoestima, no tengo autoestima y encima se encargan de que no la tenga. Enseguida de que subo la autoestima, vienen y me la bajan. Esto no es una persona. Claro. Bueno, el otro día estuvimos en un taller con un amigo mío psicólogo y estuvimos viendo justamente cuando una persona está en un 7 de autoestima y otra está en un 3, lo más probable es que el del 3 baje al del 7 a un 2, no que el del 2 vaya a subir, por miedo. Cuando nosotros empezamos a trabajar una transformación, los demás, esto lo vamos a trabajar en el curso, los demás tienen una identidad nuestra, que es el yo que conocen. Nosotros estamos en metamorfosis como una mariposa y los de alrededor, en cuanto notan en pequeñas cosas que la identidad es diferente, tratan de reafirmar lo que éramos. Por eso muchas veces en procesos de transformación hay que meterse en una crisálida y estar cuatro meses dentro de esa crisálida o unos días hasta que sale el nuevo yo y luego volver a retomar la relación. Y desde luego si te bajan la autoestima, cuida la frase que acabo de decir, que es del guerrero, ya en la foto esta de la Wonder Woman que se la ve así y en otra así, es esta no es mi realidad, es la tuya, esto que estás diciendo de mí es tu realidad, no es la realidad y desde luego no es la mía. Y entonces no pueden entrar porque eso es lo que ellos ven. Efectivamente. Bien, nos pregunta también Beatriz, ¿cómo hago para salir del bucle de que no puedo, de que no valgo? ¿Qué es lo que me han hecho pensar? Me encantaría hacer el curso. Claro, pues ahí vamos a trabajar con todo esto. Evidentemente hay que hacer una introspección, yo la hago en el coaching, yo a las personas que trabajo con el coaching, lo que hacen es que recogen todo ese poder que perdieron en momentos de su pasado, en los cuales hemos ido perdiendo lo que se llama en chamanismo pedazos del alma, que es poder personal. ¿Qué puedes hacer para recuperar el valor? Yo te puedo dar una receta rápida, ¿no? Porque estás ahora mismo con ese problema y ojalá que hagas el curso, pero si necesitas es así una receta rápida, tienes que ponerte cosas que te hagan sentirte valioso contigo mismo, metas que puedas cumplir e ir ganando autoconfianza. Porque hay que hacer como un ranking para acabar valorándose y para valorarse uno hay que hacer cosas de las que uno mismo se sienta orgulloso, aunque solo sea hacer la cama, ventilar la habitación o devolver un plato en un restaurante que te han traído con demasiada sal, ¿no? Con una sonrisa y ver que el camarero encantado te trae lo que quieres y que el mundo es mucho menos duro contigo de lo que tú eres contigo. Pues sí, muy bien. Nos dice Charo, ¿cómo vencer la timidez, que es un muro difícil de vencer y te impide tener seguridad en ti? Gracias. Pues la timidez viene por una herida de rechazo que genera una huida para evitar el rechazo. Hay que ver dónde está la herida, hay que hacer una sanación. Y hay que rediseñar una nueva identidad que no sea tímida y hay que ir poquito a poquito ejercitándola hasta que se instaure la nueva identidad menos tímida o no tímida. Muy bien. Janet León, desde Colombia, nos pregunta, nos dice, estoy en una zona de confort, nada me anima, no encuentro ningún proyecto y esto me genera aburrimiento. ¿Acaso esto tiene que ver con mi autoestima? Pues puede ser. Puede ser que se haya quedado en la zona de confort porque tenía miedo de arriesgar y fracasar. Entonces se ha quedado ahí y, claro, lo que pasa en la zona de confort es que no pasa nada. Y no te atreves a salir de ahí porque en realidad no tienes autoconfianza de que lo vas a lograr. Entonces, antes de intentarlo y fracasar, me cuento la película de que no tengo energía, de que no tengo ganas y tiro los sueños como inalcanzables. Claro, que realmente, si yo me creo que no canto bien, yo no voy a probar a ir a clases de canto y, desde luego, no me voy a imaginar que puedo cantar en una ópera. Pero si yo me abro a la posibilidad de que igual tengo una voz maravillosa y puedo cantar, quizá dentro de cinco años estoy cantando en una ópera. Pero la cuestión es que hay que empezar por unas pequeñas clases de canto con guitarra. Pero como normalmente nos vemos como tan pequeñitos y tan faltos de poder, de potencial y de dones, pues ni siquiera tenemos el intento de querer intentar salir de ahí. Eso quiere decir que hay una autoestima baja en algún punto atrás que generó esa vida tan aburrida que no supone ningún desafío. Muy bien. Belén nos dice, ¿por qué puede suceder que a veces sienta autoestima y otros no? Es como un vaivén. Claro, porque puede ser por muchas cosas, pero puede haber determinados aspectos, que esto también lo vamos a ver en el curso, determinados aspectos en los cuales, en ese arquetipo, te sentiste reafirmada y segura. Y en otros factores o arquetipos hay una herida. Entonces, cuando la vida activa los arquetipos que tenemos reforzados, estamos seguros, tenemos autoestima. Cuando la vida toca facetas en las que hay una herida, nos venimos abajo. Entonces, en base a lo de fuera, vamos reaccionando. Entonces, cuando identificamos qué está pasando ahí y sabemos de dónde nos viene, tenemos ahí una buena herramienta para decir, esto me pasa porque pasó esto. ¿Qué tengo que hacer? Esto, otro. Y cada vez que lo afrontamos, vamos ganando autoestima también, claro. Sí, fenomenal. Bueno, ahora mismo no tenemos más preguntas. Y podemos aprovechar para que nos cuentes sobre el curso de este sábado. Ah, vale. Cómo se puede afrontar y esto. Pues está el curso en la web anunciado y creo que también en el Facebook, ¿verdad? En el Facebook. Y ahora yo lo voy a poner por aquí arriba o por aquí arriba en una tarjetita con el enlace para que hagan clic y vayan directamente a donde está toda la información relacionada con él. Y nada, simplemente es un taller donde vamos a trabajar con la autoestima. Vamos a ver qué es, de dónde viene, qué es la identidad. Vamos a trabajar primero con la identificación de todos esos programas disfuncionales que nos hacen desempoderarnos y no querernos. Vamos a ver los arquetipos que son del plexo solar del chakra. Y luego vamos a trabajar con los dones, con las virtudes que no sabemos que tenemos y con la generación de una nueva identidad. Vamos a ver las heridas del alma, va a haber meditaciones, visualizaciones y va a haber actos de psicomagia para quitar complejos y para aceptar el cuerpo físico. Va a haber meditaciones porque hay varios regalos. O sea, el curso no es solo un taller de cuatro horas. Van a tener luego meditaciones, un cuaderno de trabajos y una serie de actos de psicomagia y visualizaciones y trabajo para durante el día a día. Porque lo difícil en el cambio de identidad es que la nueva identidad con autoestima se tiene que implementar en tu realidad. Y esto requiere de trabajo diario y de consciencia diaria. Porque tenemos que dejar de ser el que éramos y convertirnos en el nuevo yo. Y esto es una crisis de identidad. Es como el patito cuando deja de ser patito tiene que aprender a ser cisne. Pues esto es igual. Sí, sí, sí. Y además, mucha gente también cuando han vivido este tipo de procesos suelen decir que se van quedando relaciones o parejas o amigos por el camino. Precisamente por ese nuevo yo que ha nacido con este cambio. Claro. Vale. Fenomenal. Dice, ¿los miedos hacen bajar la autoestima? Nos lo pregunta Charo. Sí, los miedos vienen, no es que los miedos bajen la autoestima, es que los miedos tienen su raíz en una baja autoestima y en heridas profundas que no vemos. Cuando cogemos un miedo, que también lo vamos a trabajar en el curso, cuando cogemos un miedo y vamos a la raíz que hay debajo de ese miedo, siempre hay una falta de confianza en nosotros o en la vida o en una situación y hay una baja autoestima. porque si yo creo que puedo estar bien y que puedo solucionar ese miedo, sube la autoestima. Entonces, los miedos tienen su base en una baja autoestima y reafirman mi baja autoestima y mi creencia de que no valgo. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo salimos de ahí? Los miedos hay que mirarlos, hay que analizarlos y hay que saber lo que significan. Cuando uno tiene un miedo identificado, puede ponerle la solución y entonces ese miedo se convierte, fijaos qué curioso, un miedo identificado deja de ser una zona débil y se convierte en una fortaleza. Qué bonito, muy bonito. Una cosa, Marisol Sánchez dice, yo quiero hacer el taller. Marisol, te acabo de poner el enlace aquí en el chat para que accedas a la información completa del curso. ¿Vale? Y luego también tenemos ya dos preguntitas y si quieres con eso vamos cerrando, Diana. Muy bien. Dice, ¿cuál sería el primer paso para avanzar cuando en tu vida ha sucedido algo como si el arcano, la muerte, hubiese tocado tu vida? Bueno, pues yo diría que reconectar otra vez con uno, con lo que está sintiendo uno. Yo recomiendo escribir todos los días lo que uno siente. Es una terapia muy buena porque activa la parte frontal del neocórtex que es con la parte que podemos actuar con conciencia y decisiones sobre nuestra parte emocional límbica y reptil. Solo activando el neocórtex vamos a poder activar la parte de crear nuestra vida. Entonces, cuando yo pongo conciencia en lo que estoy sintiendo escribiéndolo y haciendo un ejercicio de introspección me voy conociendo. Esto podría ser un buen punto de partida, por ejemplo. Para empezar a primero trabajar todo lo que hay debajo y los sentimientos. Luego, desarrollar esa consciencia y con esa consciencia desarrollada en un plazo de pocas semanas de pronto vas a ver que tomas decisiones diferentes y que estás empezando a tomar decisiones y no a reaccionar tanto desde el límbico y desde el emocional o desde el reptil de la supervivencia sino a decidir. Esto es porque has despertado tu observador que es tu Dios interior y es tu ser y es el que puede hacer cambios y tomar las riendas. Es muy potente. O sea, el ejercicio es que las cosas más tontas y más gratuitas al final son las que mejor funcionan. El problema es que hay que conocer cómo funcionan para tener la fuerza de voluntad para hacerlas. Muy bien. Dice en la granja el árbol genealógico tiene que ver ¿por dónde empezamos? Claro, en el árbol genealógico están todos los complejos heredados todas las creencias heredadas muchísimos programas y patrones de hecho si yo por ejemplo vengo como una mujer bellísima con un cuerpo súper sensual a una familia de un transgeneracional de mujeres bellísimas que fueron violadas y que se metieron a monjas y que empezaron a huir de la belleza y de lo femenino por miedo a las violaciones y a la violencia y yo heredo estos programas es muy poco probable que yo me ponga a ser cantante como Rihanna o pueda este don de la belleza y de la sensualidad trabajar como artista ¿no? Y a lo mejor desde ahí llego a una edad como contable de una empresa sin saber ni que me gusta ¿sabes? porque el transgeneracional me ha colocado una prohibición a algo que en mí era un don y esto pasa con oradores con artistas con emprendedores con artistas creativos personas que tenían una inclinación y el transgeneracional lo prohíbe entonces claro el transgeneracional es crucial ver qué hay ahí y cómo me ha podido bloquear vale hablando de transgeneracional me parece que teníamos en el canal varios vídeos sobre transgeneracional ¿verdad? y también hay varios vídeos y yo tengo un curso para trabajar el transgeneracional de todas formas aquí en este curso de autoestima vamos a ver la parte de complejos heredados con la personalidad de los padres y las creencias que oíamos y claro una de las cosas de los ejercicios es mirar qué pasó en mi árbol qué era lo que estaba mal visto qué era lo que estaba prohibido esto lo veremos más en el curso del ego y de la sombra que será en agosto ahí me voy a centrar más en todo lo reprimido todo lo prohibido y toda esa parte más oscura aquí vamos a trabajar más directamente con la construcción del yo real no el yo tóxico o el yo ideal que es la compensación del yo tóxico es el yo ideal que es el que muestro al mundo yo muestro al mundo la mascarita ideal luego por dentro tengo el ego y luego está el ser que soy ese es el yo verdadero muy bien hay una pregunta que me parece súper importante y súper interesante Liliana nos dice en el proceso de menopausia influye el proceso de menopausia influye en la autoestima pues sí influye porque es una crisis de identidad la mujer pasa de ser una mujer fértil que tiene un ciclo a ser una mujer que ya no es fértil como madre y pueden entrar componentes de no me siento deseada ya no soy una mujer joven hay la idea de que ya pasas a una edad más madura ya no vas a ser atractiva ya no vas a ser sensual y esto puede generar en algunas mujeres una crisis de identidad si además se produce como en muchos casos un hipotiroidismo que baja las hormonas de la euforia como son los estrógenos que bajan puede haber una gran crisis entonces hay que incorporar otros valores y hay que generar esa nueva identidad de mujer madura que igual puede ser deseable y desde luego aprovechar el hecho de no poder tener hijos para disfrutar de la sexualidad de una manera libre y empoderada pero claro tenemos que darle la vuelta a un paradigma social de que la mujer solo tiene un papel y cuando lo pierde pues eso de hecho hay chistes de eso el otro día con mi hermana nos reíamos de uno de estos chistes pero desde 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 el amor a que es que esto no es así o sea realmente la menopausia es una etapa en la cual la mujer está mucho más centrada y tiene mucho más poder para ella misma porque no está sometida a estos ciclos hormonales mensuales que muchas veces son muy desestabilizados entonces hay que poner también la parte positiva el libro de luna roja de miranda grey a mí me gusta mucho para trabajar esta parte fíjate tú ayer estuve con mis hijas con mi clarita y mi alba comprando una cosa en una librería y subimos a echar un vistazo a los libros y me encontré con un libro que luego te pasaré también que es los cambios en la mujer paso a paso y les explican en realidad está escrito para las adolescentes que van a entrar en ese cambio de cuando viene la regla cómo les cambia el cuerpo por un lado y por otro lado cómo aceptan ellas eso que está cambiando en ellas me pareció súper bonito y yo creo que también las madres las que somos madres deberíamos empezar por ahí a empoderar a esas hijas a esas niñas próximas mujeres para que desde ahí acepten desde el minuto uno a las niñas y a los hombres en su proceso y a los chicos enseñarles y es súper súper importante porque tienen ahí un cambio enorme y muchas veces como que no no se las hace caso y es es un momento crucial de comprender lo que lo que pasa y ayudarlas con ese proceso de transformación fíjate que yo he tenido muchísimos casos en consulta y en el coaching de mujeres que en este proceso han desarrollado anorexia o bulimia y han tenido unas crisis y es porque no se ha no han sido capaces de dejar de ser la niña integrada con sus hermanitos que eran y pasar a ser una mujer de una manera saludable y entonces dejan de comer y empiezan a tener rechazo y es un horror y eso viene eso sí que está ligado a la autoestima esa autoestima que se está construyendo en ese momento claro no puede desidentificarse de la niña identificarse con la mujer está eso tóxico el paradigma femenino y entonces entra en una crisis de identidad y es un rechazo al cuerpo y a la vida y a lo femenino y a la madre el dejar de comer ah pues sí efectivamente bueno pues yana yo creo que hemos charlado bastante hay una persona que te pregunta si vas a estar por argentina en junio sí tengo una gira y creo que es en mayo estoy en miami y en san francisco en junio creo que toca argentina luego voy a creo que es en septiembre octubre a méxico y en colombia en diciembre así que que se apunten para así poder comprar el billete y preparar ya el viaje sí fenomenal está fenomenal y que lo compartan porque cuanto antes esté el número mínimo apuntado pues antes sacamos el billete y empezamos a programar pues pues muy bien diana muchísimas gracias no nos hemos presentado al inicio es verdad nos podemos presentar al final yo quiero hacer una noche despierta presentar al equipo que estemos todos sí estaría genial en la web Karina es la persona que me lleva al marketing digital estratégico y luego otro día os presentaré al resto del equipo y pues Karina Castro y su empresa crece ¿verdad? sí agencia crece eso ¿y tú eres? yo soy Diana López Iriarte consultora en nutrición y proyecto de vida y pues nada pues aquí estamos ayudando a generar un cambio ¿verdad? tanto en los emprendedores que es lo que haces tú como en las personas para que se atrevan a emprender con sus proyectos y a cambiar el mundo entre todos a algo que nos haga más felices que nos lo pasemos mejor en la partida de la consola esta que está muy aburrida ya te digo que nos veamos en un espejo y digamos qué grandes somos qué maravillosos somos o sea yo puedo yo quiero yo estoy aquí porque quiero yo he elegido mi vida ¿no? y todo eso parte de una autoestima sana es fundamental para emprender tener una autoestima sana y que sepas darte cuenta qué es tuyo y qué no es tuyo yo también me quedo con la postura esta de esa realidad es tuya hijo mío claro claro que sí bueno gracias Karina estás muy guapa además estás muy guapa con el pelo así liso me encanta ¿has visto? mira yo como lo tengo rizado pues me encanta liso yo el mío es como el mío es como el tuyo pero me lo he avisado bueno pues nos vamos muchísimas gracias volveremos con una noche despierta el mes que viene y os iremos avisando gracias a todos hemos tenido personas desde Buenos Aires México Italia República Dominicana Colombia hay un montón de personas que se han conectado gracias 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 a todos hasta pronto nos vemos chao 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 Gracias.